Música Bienvenidos a las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El ingreso a la Universidad Iberoamericana de León tiene varias escalas, cumplir con un cuestionario de salud, la toma de temperatura y el uso de gel antibacterial. Este apenas es el primer filtro dentro del protocolo de la prueba piloto de regreso a clases que ha empleado la Casa de Estudios. Esta es su tercera semana con 120 alumnos en talleres y prácticas. Hasta ahora, cada filtro ha evitado que haya algún contagio. Alexander Paul Satir Capacheco, rector de la universidad, señaló que esta prueba ha sido un aliciente para los universitarios que se mantienen con educación a distancia y esperan el regreso presencial a clases. Los filtros van desde el ingreso en vehículo o bien por la zona peatonal. Ahí, personal preguntará si ya se llenó previamente un cuestionario de salud en la aplicación creada por la propia Ibero. Los alumnos no ingresan si no han llenado el cuestionario o bien pueden completarlo en la entrada. Una vez completado, personal ya guarda con un termómetro en mano y gel antibacterial. De no traer el cubrebocas, se pide que este se use. Una vez adentro, la escuela desarrolló 12 estaciones de monitoreo de temperatura corporal, instalados en puntos estratégicos. Este monitor marcará en luz verde si la temperatura es la adecuada para ingresar o roja si es muy elevada. Conoce todos los detalles de estos filtros de esta universidad en zonafranca.mx. Los candidatos para la Alcaldía de León no han lanzado propuestas diferentes a lo que se ha planteado en años anteriores. Así lo sentenció Ismael Plasencia Núñez, coordinador general de Concamín Bajío, que los exhortó a innovar en sus propuestas, sobre todo de seguridad y reactivación económica. Y es que en León, desde el primer día de arranque de campañas, los candidatos lanzaron propuestas en materia de seguridad en las que coincidieron como incremento de sueldo a policías, mejor preparación desde la Academia Metropolitana y la prevención en el combate a las adicciones. El empresario señaló que además de apostarle a combatir la inseguridad, deben priorizar la economía que ha golpeado la contingencia sanitaria. Cuatro cuerpos aparentemente fueron encontrados en una fosa clandestina localizada en los límites de Salamanca e Irapuato, en la comunidad Trinidad de Temascatío. Se trata del segundo hallazgo en la misma zona en menos de dos meses. La Fiscalía General del Estado se limitó a confirmar que se trató de restos humanos que estaban dentro de bolsas de plástico que fueron encontradas la tarde de este lunes. De acuerdo con la Fiscalía, los cuerpos se encontraban en estado de descomposición. Cabe destacar que el pasado 2 de febrero por la tarde se localizó una fosa clandestina en una zona despoblada de la Comunidad Purísima de Temascatío, en los límites de estos dos municipios. No obstante, en aquella ocasión la Fiscalía abandonó la zona, donde estaba la fosa en cuyo interior las familias de los colectivos encontraron prendas de vestir. La Vuelta a los Espectáculos Presenciales ya es un hecho y se estrenará con el Jaripeo Sin Fronteras de Pepe Aguilar, Ángel Aguilar y Leonardo Aguilar. Este evento ya tiene fecha confirmada para realizarse en León y serán los días 14 y 15 de mayo en la Plaza de Toros La Luz. Se agregó una segunda fecha para tener aforo reducido y respetar así los lineamientos de las autoridades de salud en el estado. Ambos días se aplicará una logística especial en el recinto para agilizar los accesos, además de cumplir con todos los protocolos de seguridad que indican las autoridades correspondientes. Las personas que hayan comprado boleto para la fecha original siguen siendo válidos para esta nueva y quienes prefieran adquirir boleto para el show que se ofrecerá el 14 podrán hacerlo ya desde hoy en línea. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.